Medellín, todos por la vida. Las cifras de publicación en el SECOP, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública, han evolucionado favorablemente entre el año 2011 y el año 2014. Tanto Medellín como Antioquia han mejorado sustancialmente el número de contratos publicados, en el valor de los contratos publicados, en la oportunidad y en el juicio para no cometer errores en la publicación. Este es un paso adelante, no quiere decir que ya esté todo listo, pero yo creo que los avances son notorios y hay que felicitar a Medellín por sus avances. Medellín, todos por la vida.